Abren en Chihuahua la casa del migrante. Desigualdad laboral de género persiste en México, dice CNDH. Senado de Colombia refrenda el acuerdo de paz con las FARC. Esto es DH Web Noticias. Comenzamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este resumen de noticias sobre derechos humanos. Iniciamos con la información del día. En Chihuahua, inspirados en el trabajo de las patronas, un grupo de chihuahuenses creó la asociación Uno de Siete Migrando y abrió la Casa del Migrante para atender a las personas indocumentadas que pasan por esta capital, en especial a repatriados que enfrentan riesgos cuando cruzan la Sierra Tarahumara hacia Sonora o Sinaloa. Con la presencia de las patronas y el cura Pedro Pantoja de la Casa del Migrante de Saltillo, además de activistas de derechos humanos, se realizó la apertura de la Casa del Migrante, donde se ofrecerán talleres y oficios, y se planteará la idea de que emigrar solo es una opción y no una necesidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, evidenció la desigualdad y discriminación de género que existe en materia laboral en la Administración Pública Federal. El estudio sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración Pública Federal 2015 señala que las mujeres ganan menos que los hombres y que suelen quedar excluidas de los cargos directivos superiores y de mando, a pesar de que tienen en promedio una mayor escolaridad. Incluso revela que las mujeres trabajan más horas que los hombres. De acuerdo a este estudio, 65% de ellas trabajó la jornada completa, frente al 57.6% de ellos. En un comunicado, los relatores especiales sobre la libertad de expresión de Naciones Unidas y de la CIDH alertaron a Ecuador sobre los efectos que puede tener el disfrute de las libertades fundamentales, la Ley Orgánica de Comunicaciones de este país, por lo que instaron al gobierno a adecuar esta norma a los estándares internacionales. Los expertos advirtieron que desde la entrada en vigor en 2013 de la Ley Orgánica de Comunicación, se ha observado que su aplicación ha intervenido y sancionado de manera indebida el contenido de los medios de comunicación, sobre todo cuando cuestionan los actos y decisiones gubernamentales. El Senado de Colombia refrendó el nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en un primer paso para implementar el pacto con el que se busca poner fin al conflicto armado interno más antiguo de América Latina. Con 75 votos a favor y ninguno en contra, entre gritos de viva la paz por parte de los congresistas, el Senado aprobó el acuerdo que permitirá que unos 7.000 guerrilleros de las FARC dejen las armas a más tardar en seis meses y formen un partido político. Casi la mitad de los habitantes de Mosul carecen de acceso a agua potable tras la destrucción de una de las principales tuberías de abastecimiento de agua de esta ciudad iraquí, así lo informó el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF. Para remediar la situación, las autoridades iraquíes están transportando agua desde un punto ubicado a 35 kilómetros al este de Mosul, pero la cantidad no es suficiente para satisfacer todas las necesidades de los habitantes de la ciudad. UNICEF resaltó la gravedad de esta situación, sobre todo para niños y niñas, y recordó que la infraestructura civil nunca debe ser atacada. Asimismo, instó a las partes del conflicto que permitan las reparaciones de la red de agua potable. Y bien, hasta aquí la información del día de hoy. Recuerde, el proceso de humanización está en el conocimiento de nuestros derechos humanos. Mi nombre es Aldo Núñez, hasta la próxima.